No sé qué miran las chicas lindas que hay en Caracas con su caminar tan guapito que todo el mundo arrebata cuando me miran al pasar el cuerpo se me entrepece no puedo hablar solo mirar por el mundo querer y si las miro otra vez me moriré ¿Cómo caminan las caras genial? Las papitas de Caracas me tienen un ojo quiteado y ya ¿Cómo caminan las caras genial? Esa chiquita tan rica, eso sí les suma al mar ¿Cómo caminan las caras genial? Cuando vuelvo a los rosales, a montón ella me sale ¿Cómo caminan las caras genial? Esa chiquita tan rica, eso sí les suma al mar ¿Cómo caminan las caras genial? Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video